muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidísimos a inversión cripto este es el segundo vídeo que grabo en el día ya habéis visto que por la mañana grabado un vídeo de cardano que te recomiendo que veas si no has visto todavía muy importante hablamos del futuro de cardano del presente de lo que ha hecho en el pasado y cómo podríamos proyectar todo esto en el futuro de esta cripto moneda en 2023 pero vamos a hablar de bitcoin que es para lo que hemos venido en este vídeo y básicamente vamos a hacer un análisis del corto plazo porque el largo plazo y el medio plazo ya os he hablado de él en anteriores vídeos y quiero concentrarme bastante en el análisis de lo que está a punto de pasar vamos a cerrar hoy jornada en las bolsas vamos a cerrar jornada activa en bitcoin a lo que me refiero con activa es que los fines de semana suele haber menos volumen menos participación de los inversores menos compraventa en general y por lo tanto lo que vamos a hacer es mirar cómo podríamos enfocar este fin de jornada e inicios de la semana que viene que ya sabéis que es una semana en la que suele haber menos volumen a nivel general ya que es la última del año puede ser la excepción este año ya que estamos en pánico total no pero no creo que sea así por lo tanto vamos a ver lo que podría hacer bitcoin chicos en las próximas horas y los próximos días muy bien chicos lo primero es que os agradecería un montón como siempre os digo que deis like a este vídeo que os suscribáis si no estáis suscritos y le deis a la campanita porque es la forma que tenéis de apoyarme y me sirve un montón así que lo primero muchísimas gracias y vamos allá con el análisis como estamos viendo estamos en gráfico de cuatro horas como siempre estamos últimamente porque porque tenemos una línea y referencias técnicas a plena vista como estamos viendo aquí bastante identificables no no quiere estar por encima y es un pesado y yo también soy un pesado chicos pero es que lleva cinco días en esta resistencia no la supera podría superarla bueno de eso hablaremos ahora lleva como digo cinco días toda esta semana en esta resistencia como vemos con sus más con sus menos un punto pivote muy importante ya sabéis que llamamos punto pivote a estos suelos de aquí o a estos techos que ahora actúan como resistencia y que nos están frenando la cotización del activo en un gráfico de más corto plazo vemos que cuando se rompió esta línea de tendencia en rsi tuvimos una caída bastante gorda al igual que la tuvimos en esta zona con otra ruptura de línea ya sabéis que cuando se rompen líneas de tendencia en rsi o líneas de tendencia en el gráfico son indicadores bastante bajistas que hacen que el precio se desplome en el corto plazo muy rápido pero como es una línea que ya está rota vamos a borrarla porque ya no nos sirve llegó a niveles de sobreventa para luego impulsarse hacia arriba por tanto aquí sacudida cascada de liquidaciones de largos aquí de cortos aquí también de cortos me refiero a shorts y longs para los que no entiendan a lo que me estoy refiriendo vamos a operaciones de futuro y en este gráfico que en este caso es de una hora estamos viendo que el activo está bastante nerviosete está nervioso no sabemos qué pasa por aquí tenemos sacudidas movimientos bastante amplios pero a nivel general el intercambio la compra venta está entre los 16.900 y los 16.800 el activo está muy cómodo en esta zona y pocas veces baja a niveles de 16.750 o por debajo por lo tanto vemos que hay un estancamiento no hay muchas ventas no hay muchas compras pero vamos al gráfico de cuatro horas para ver lo que podría hacer volvemos a este gráfico y si es cierto que existe una posibilidad aunque no es la más grande de que vuelva a estas cotas vale a zona de 17.300 que es una zona bastante importante de techo o incluso a la línea bajista que le queda un poco por encima para hacer un techo yo si llega ahí voy a plantearme realizar shorts cortos en futuros porque ya sabéis que siempre os digo lo que voy a hacer porque os digo esto porque estaríamos ante un segundo testeo a esta zona de aquí que resultó un fracaso y los 18.200 dólares que estamos viendo por aquí ya vemos que en el pasado resultaron suelo 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 en todo el verano aunque lo veáis en pequeñito veis que las líneas llegan hasta ahí y por lo tanto es un punto de referencia psicológico muy importante en el mercado que no creo que se vaya a superar porque no tenemos la misma fuerza que en verano en verano existía un exchange que se llamaba ftx que ya no existe y ha sido la mayor estafa mayor que la de Bernie Madoff de 2008 por tanto peor pinta si llegamos a ese mismo precio yo voy a vender cuando digo que voy a vender me refiero que voy a hacer shorts de acuerdo chicos eso punto número uno pero es esto lo más probable para nada lo más probable es que al estar tanto tiempo por debajo de esta resistencia que ya vemos que no supera no tiene la fuerza necesaria lo más probable es que esto acabe cediendo se empiecen a liquidar largos que están ahora mismo poco nerviosetes y ante la presión vendedora el activo caiga a zonas de 16.130 que es el anterior suelo que tenemos podría pararse en el suelo relativo que dejó hace unas horas o más bien hace unos días de los 16.400 ya que podría caer evidentemente con zigzags hasta llegar a este punto no lo que yo no me esperaba sinceramente es que aguantase tanto en este punto yo pensaba que iba a caer antes yo pensaba que ya fuera hacia arriba o hacia abajo iba a salirse antes de estas cotas y la verdad es que no se ve que está estable aunque incómodo pero está estable en esta zona por lo tanto hoy es viernes si cerramos así y las bolsas que vamos a ver el S&P 500 que tampoco se ha movido mucho es decir cae sube cae sube está por la zona de 3.800 y no se decide y las bolsas cierran así que básicamente en gráfico semanal es horrible vale hemos rotado de máximos a mínimos casi y las bolsas como os digo cierran así bitcoin se mantendría estable el resto de la jornada del fin de semana si no surge nada fundamental que nos dé pánico siento que este vídeo sea un poco informativo y que no cambie muchas mentalidades en el público seguramente en vosotros pero es que el activo está igual que ayer está igual que anteayer está igual que hace cinco días en cotas un poquito quizás más elevadas pero por debajo de esta línea por lo tanto no os puedo decir nada más por eso el vídeo de esta mañana ha sido de cardano porque estaba esperando a que ocurriera algo y no acaba de ocurrir así que chicos muchísimas gracias por estar ahí todos los días y ya sabes que si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte y mirarte el vídeo de cardano de por la mañana si no te has mirado porque no sólo hablo de cardano hablo de polkadot hablo de light coin y es interesante que estés atento al resto del mercado también hasta luego chicos